En barrio Ciudad de Vita, ubicado en la zona sur de Córdoba capital, quedó habilitado otro Polideportivo Social. Es el número 24 construido en la ciudad. El gobernador Juan Esquiaret inauguró esta importante obra donde los vecinos pueden compartir un espacio para socializar, practicar deportes y desarrollar actividades culturales. Una inversión de 50 millones de pesos que forma parte del programa 100 Polideportivos Sociales puesto en marcha por el Gobierno Provincial. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.